Mi nombre es Gonzalo Macei y bueno, es un placer recibir a Espacio y Confort a mi casa. Este es un proyecto que comenzamos allá por el 2019 con el estudio de arquitectura M3, Fulone, Casa Prima y Aguerre. Las chicas trabajaron en una casa con líneas muy modernas, con materiales nobles y sobre todo insertándola en un terreno que era el antiguo reservorio de árboles del barrio y que se plantea como un bosque y le da una identidad totalmente especial a lo que es la casa y a sus espacios exteriores sobre todo. A partir de lo que es el lote y esta concepción de bosque, árboles, las chicas me plantearon la posibilidad de invertir la casa, es decir, la parte social arriba y lo que son las habitaciones abajo. Así que me pareció una idea distinta, innovadora, en donde también priorizábamos las vistas de lo que son los lugares donde uno más está, que son los sociales básicamente y poder ver todo ese conjunto y esa pared de árboles en distintas circunstancias en el año. Por momentos es un follaje súper verde, por momentos totalmente amarillo, por momentos los árboles que permiten el paso de la luz cuando no tienen hojas. Y después, bueno, un poco mi requisito fue que tuviera tres dormitorios, un gran dormitorio para lo que es mi habitación, en suite, con vestidor, con un escritorio, tener la posibilidad de estar tranquilo e independiente en ese espacio sin depender del resto de la casa, como si fuera una especie de cuarto departamento aislado. La casa tiene detalles que son cuasi artesanales, como es todo lo que se ve en madera, los emplacados de muebles y paredes y escritorio y mesa voladiza de la cocina. Todo eso está hecho por un carpintero artesanal que trabaja hace años con las arquitectas y realmente hizo un trabajo impresionante. Mismo, el herrero, que también trabajos artesanales con piezas diseñadas por las chicas para que estén de determinada manera. Un nivel de detalle altísimo. Otro de los detalles que también podemos priorizar o darle relevancia que tiene la casa es la iluminación, que fue un punto que quisimos trabajar con mucho grado de detalle. Yo, por mi lado, y las chicas, las arquitectas, creemos que la iluminación decora y fuimos generando distintos escenarios con luces difusas, con lámparas que generan luces de efecto, con luces que refractan en paredes de hormigón. Y todo eso va generando distintas situaciones y distintos escenarios y hace también que la casa sea divertida porque un día tenés un par de luces tenues, otro tenés otro, se van generando distintos espacios, está muy bueno. En mis años de trabajo y mis años de desarrollador gastronómico y luego desarrollador inmobiliario, me dieron algunas herramientas como para poder aplicar también en mi casa. Hay muchas cosas que están fabricadas y que son detalles que hacen que la casa tenga un aspecto particular, como por ejemplo, no sé, lotear lo que es la campana de cocina de negra, utilizar materiales absolutamente nobles como lo que son el hormigón, el hierro, la madera. Hay muchas intervenciones de mármoles, tanto en mesa como en revestimientos de baños. Y bueno, buscamos lograr una ambientación que sea moderna y a su vez cálida. Creo que la casa igualmente tiene un toque bastante masculino por el color negro y por estos materiales que confluyen en un estilo bastante particular. Yo creo que es una casa que tiene distintas facetas y se adapta a cada una de ellas. De momento puede ser una casa familiar cuando está salvo a mi hijo y se disfruta como tal y se vive como tal. Y por momentos pasa también a hacer otra casa cuando uno la vive en pareja con lo que es la piscina o el fogón que hay en el fondo o el hidromasaje del exterior o todo lo que es la parte del spa y el sauna que tiene el baño. Y también es una casa que se presta a reuniones de amigos. Siempre las puertas acá están abiertas así que utilizamos todos los espacios para disfrutarlos. En el fondo, en el deck exterior. Con lo cual, bueno, la casa tiene esa versatilidad que la hace cómoda y muy disfrutable en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!